Vamos a ver el piñol Y nos fuimos Andy Sobregui Con Felicapinol Y ni modo de interrupción Hay rubia Una panantera Esta tía a mi lado, bendita mujer Esta tía a mi lado, bendita mujer Que ahora es que tengo 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 Y bebo, y bebo Por ella La rubia Hasta que se acabe el rombo ¡Winia, Marce! ¡Winia, Marce! Y hasta que me muera Y se huye a Marce Y hasta que me muera ¡Ay, tócame el papito! De la pajetera ¡Ay, tócame el papito! De la pajetera De la pajandera ¡Ay, tócame el papito! De la pajandera ¡Ay, tócame el papito! ¡Ay, tócame el papito! ¡Sí, tócame el papito! ¡Ahí! ¡Viva! 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 ¡Anaversa de Bantigua! ¡Viva! ¡Viva de Oro! ¡Toribio! ¡Vista Roma! ¡Toribio! Buenas noches 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 Buenas noches